¡Ja, ja, ja! Carmen, borracha. Oye, yo vuelvo a la justicia, amiga. Venga, Carmen, corre. Pero ánimo, levántate. Ya, ya, voy. Estoy en reino. ¡Fácil, coro! Carmen, se han reído de ti. ¡Corre! ¡Que no tire el chicle! ¡No puedo abrirlo! ¡Ay, que me caigo! ¡Ayúdame! ¡Venga! ¡Oh! ¡Ayúdame, coro! ¡Venga, corre! ¡Vamos! ¡Ya estoy bien! ¡Ya pude ir! ¡Deja de grabar!